Y muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Rokely En esta ocasión traemos un nuevo nivel de los niveles de pack Y vamos a ver, voy a primero pasar a practicar la primera para ver que me voy a esperar Y vamos a ir dando Vale, cuarenta y dos intentos, dos minutos veinticuatro, vamos a ver cuantos nos quedamos a nosotros Pam, 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 pam ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Pero que estoy haciendo mal? O sea, ¿tengo que saltar luego, luego entonces? O sea, no esperarme ni un microsegundo ni nada No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.